La policía del Plan 3000 aprendió a un sospechoso de asaltar a una mujer embarazada en la zona de La Campana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Plan 3000 aprendió a una persona, quien había asaltado a una mujer embarazada, hecho ocurrido en el barrio La Campana. Bajo bastante forzajeo y jalonión, logra sustraer de la cartera. Posteriormente se da la fuga y es aprendido y conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ya se han hecho todas las diligencias, recuperado los objetos sustraídos. De acuerdo a las investigaciones, el presunto delincuente que fue identificado como Marco Antonio Vargas Jordán utilizó un destilete para medrentar a la víctima. De acuerdo a la investigación preliminar, indica que él habría consumido drogas y justamente por eso habría cometido el hecho. El caso ya fue derivado del Ministerio Público, donde el fiscal asignado presentó la imputación por el delito de robogravado.